Con un toro con los cuernos en llamas, un abuelo bailarín y un jinete nos recibieron los habitantes de la carrera octava con 69 en el barrio Bucaramanga. Aquí todos nos pusimos de acuerdo, este año poner las luces, hacer lo de Navidad, decorar la cuadra. Adornaron toda la cuadra con palmeras y se reunieron para crear un mural alusivo al canal. El canal de los santandereanos y es el canal que nos tiene comunicado en todo, del norte a Santander y todas esas cosas y estamos y por eso nos pegamos al canal porque siempre vemos el canal Tereo porque nos tiene comunicado en todo lo que pasa en Bucaramanga y el norte de Santander que somos de aquí y de allá. Finalmente nos despidieron para decirnos que están con el canal TRO y apoyan el concurso Navitro. ¡Gracias!